Pasaremos con Silvia Vargas, que es una voz internacional que ha realizado giras en Argentina, Brasil, Uruguay, España, China y ha estado hecho un dúo con Julio Iglesias y tiene en su haber varios álbumes musicales grabados aquí en España y en Paraguay. Silvia aportará su maravillosa voz y su gran simpatía, haciendo el nexo perfecto entre las dos culturas. Un fuerte aplauso para Silvia Vargas. Buenas tardes, muchas gracias Valencia. Autoridades, a todo el público presente, gracias por estar aquí. Esta tarde maravillosa. Una noche tibia nos conocimos, junto al lago azul de Pacaraí. Tu cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa, de tus blancas manos, sentí el calor, que con tus felicidades me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, como un frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Pacaraí. Vuelvo para siempre, mi amor te espera, cuñata ahí. La música paraguaya, la más linda del mundo. Gracias Luisa, a la organización y a todos los que estáis presentes, disfrutando de nuestra hermosa música, la música paraguaya. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa, de plenilunio, de tus blancas manos, sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, como un frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, cuñata ahí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, cuñata ahí. Muchas gracias. Yo creo que esta canción, los paraguayos tienen que aplaudir y también van a cantar conmigo. También es un patrimonio del Paraguay, esta canción maravillosa. Cuenta la leyenda de un pájaro yogui. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Que sobresaltado por el grito de su madre, perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Yohue se convirtió. Yohue, que lindo es, que lindo va, volando allá en Olaldo se aleja. Yohue, que lindo es, que lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. ¡Arriba las palmas! ¡Gracias, La 41 de Valencia, por estar aquí, a la RAT Renat, a todos los artistas y al Internauta, por supuesto! Muchas gracias, La 41 de Valencia, por estar aquí, a todos los artistas y al Internauta. Y ahora, sí, vamos a cantar la parte del coro. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los Yohue. Es el canto alegre y puyanguero del gracioso naranjero que repica en su cantar. Salta y picotea naranjas que su fruta preferida repitiendo sin cesar. A ver, ¿cómo dice? Yohue, Yohue, que lindo es, que lindo va, perdiéndose, volándose, aleja. Yohue, Yohue, que lindo es, que lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí, en el cielo guaraní. ¡Viva Maraguay!